Pues ya voy al corriente en la temporada 4 de Succession y la neta, la neta, está bien chingo en esta serie. Ahí les va un neumtito sin corto. Tranquilas, no va a haber spoiler, pero sí necesito que me escriban qué creen que va a ser lo que va a pasar en estos últimos episodios, maldita sea. Como pueden ver, esta es una familia común y corriente. Lo único que nos diferencia de ellos a nosotros es que ellos tienen un putero de barro y tienen unas empresas cabronas. Corrección, tienen una empresa gigantesca que se llama Waster y este es un conglomerado de muchas otras. Entre estos tienen servicios, entretenimiento, televisión, cruceros, etc. Un chingo de desmadre. El es Logan Roy y como ya se dieron cuenta es el papaya de los pollitos y simplemente es el güey intelectual que formó todo este pinche imperio. Y luego tenemos a Kendal, que es el segundo en las empresas de su padre. Luego tenemos a Roman, que es un hijo con habilidades diferentes. Digamos que no es el más inteligente, tiene todas las intenciones de hacer las cosas grandes, pero todavía le falta un poco de experiencia. Luego está Sheet, que es la hija terca y la que tiene fija la mirada en un punto. Que sabemos que tiene sus cartas, pero todavía no las muestra todas. Y el hijo más grande, Connor, que tiene unas ideas extrañas de lo que debería de ser los negocios y como que todavía no encaja. Y un dato curioso es que este señor tiene un obviazgo con un escor. Así como cuando tú vas a un table y dices, yo te voy a sacar de trabajar, pues algo así. Ahora bien, conociendo a la familia, pues podemos entender muchas cosas. En primer lugar, que el papá ya está grande y no es albur. Y esto está detonando muchas cosas entre los hermanos. Uno, ¿quién se va a quedar con la corona del señor? Y esto está generando demasiada tensión y muchos juegos que entre familias siempre se dan. Y es el digo una cosa por acá, te digo a ti otra cosa por acá, y al final hago que todo el mundo se pelee, divide y vencerás. Que realmente esa es como una de las técnicas favoritas de esta familia. Pero también no olvidemos que deben de haber alianzas. Y esas alianzas no nada más también se hacen entrenados, sino también con la gente encargada de manejar la empresa. Entre los CEO, CEOFOS y toda la gente que genera y está a cargo de estas grandes empresas. Y en estos grandes pedos siempre hay daños colaterales. Amigos, familias, empleados, mucha gente que puede perder su empleo. Al final, nosotros vamos al mercado y negociamos cacahuates. Ellos negocian millones de dólares. Estas son de las cosas que nos están esperando en el final de esta última temporada. Así que si ya tienes una teoría de lo que va a pasar, escríbemela.